El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta lo conocí en una ocasión mientras estaba como director de la DGZ y me pareció una persona buena. Ahora bien, hay un tema que se da porque él fue el jefe de escolta del hoy presidente Luis Abinader y es lo siguiente. Que usted nombre a su jefe de escolta como director general de la Policía Nacional revela a la clara que usted no confía en ningún oficial de la Policía Nacional para ser el próximo director. Con esto no estoy poniendo en duda las credenciales del general de Ramón Guzmán Antonio Guzmán Peralta para dirigir la policía. No es por ahí que voy. El detalle es el mensaje que queda cuando un presidente designa a quien fue su jefe de escolta personal como director de la policía. El mensaje que queda es yo no confío en nadie. Yo no confío en ninguno de los generales que actualmente están pendientes. Actualmente están haciendo turno en la policía. Ese es el mensaje. Pero ¿a qué obedece esa paranoia del mandatario? Bueno, obedece a algo muy simple y básico? A la creencia de que los oficiales que quedan en la policía están sindicados. Que unos cuantos se deben a Danilo Medina y que otros tantos se deben a Leonel Fernández. Y eso es falso. Eso es mentira, presidente. Porque en el momento mismo que un director de la policía o que una persona, un oficial X, un general, un coronel nombrado director, su responsabilidad y lealtad inmediata es para con el jefe de gobierno, es decir, el presidente. De eso no hay duda. Eso está más que claro, señores. Pero hay gente que en el entorno de los presidentes se encarga de repetir ese mantra. ¿Para qué? Bueno, porque ellos buscan hacer que sea tal o cual oficial. Pero es evidente que en esta ocasión salieron perdiendo todos. Y salió beneficiado una persona que no estaba en la ecuación. Uno que no estaba conspirando. ¡Pam! Se le pegó el premio al mayor general, al hoy mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Pero el presidente, si es que se reelige para la próxima elección de un director de la policía, tiene que tomar en cuenta el perfil. Tiene que olvidarse de los chismes tras bastidores muy comunes en la Policía Nacional. No existe institución más chismosa que la Policía Nacional. Repito, no existe. No existe institución donde pueda más el chisme que la organización del orden público. ¡Qué ironía, eh! La Policía Nacional. Y el presidente no puede estar fluyendo con esos chismes. Ahí hay varios generales, y no voy a decir sus nombres, que tienen un muy buen perfil. Y que los tienen arrinconados porque supuestamente son gente del ONEL. Cuando esos generales lo único que quieren es que se les dé el chance para ser director general de la Policía Nacional. Lo que pasó ahora fue que el presidente, buscando evadir compromiso con esos grupos, porque desconfiaba de ellos, porque entre otras cosas supuestamente estaban sindicados. Bueno, pues él colocó a la única persona en la cual él confiaba allí. El hoy mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Por ahí van los tiros con esa designación. Reitero, me parece una persona buena, el general, en base a lo poco que interactué con él en aquella ocasión en su despacho. Bueno, vamos a ver si lo dejan trabajar. Vamos a ver ahora. El presidente, el mensaje que le ha enviado al generalato de este país es, yo no confío en ustedes. Y por eso me permito colocar a mi jefe de escolta personal. Y ya, se acabó el asunto. Pero, si él se reelige, él tendrá que volver al mismo show en dos años. Porque, como ustedes sabrán, en la policía eso está reglamentado. En términos institucionales son dos años que le toca a cada director. Entonces, más vale que desde ahora el presidente vaya ubicando en quién confiar. O va a poner a quién es hoy a este segundo su jefe de seguridad. ¿Va a repetir el libreto? Vamos a ver. Mi nombre es Robinson. Tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos. Que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos. Que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si me hubiera sacado los 25 millones. Entonces, ahí ves que no me saca los 25 millones, me voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si en cuatro meses un proyecto que va a durar cinco años, hay que ver si estaba definido que en los primeros cuatro meses se derogara el 65% del presupuesto total. Hay muchísimos filtros para evitar este tipo de acción delictiva dentro a la hora de una licitación. Para tratar, no 100%, pero para tratar. Hay muchísimos sistemas. Se nos está pasando un filtro que es responsable de esto, el filtro de la contraludiría. La contraludiría es la que tiene un... ¿Cuál es la que tiene el auditor en cada institución? Es la contraludiría. La contraludiría tiene un auditor que maneja todos sus papeles. Sí, pero que maneja los datos del proceso. El auditor no es un experto en falsificación. No, no, no. Pero espérate, Mario. Dime. No es un experto en falsificación, pero es un auditor que cuando dice esta compañía tiene siete meses. ¡Wow! No, pero ese no es su rol. Sí, es su rol. ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí es su rol. Lo dice tú. Disculpa, disculpa. Disculpa. El auditor, cuando ve esos papeles, dice esta compañía tiene siete meses, le ganó una compañía que es la que ha estado haciendo trabajo. ¡Eso no importa! Espérate, Mario, pero déjame hablar. Eso no importa, legalmente. Déjame hablar. Esta compañía... ¡Qué maldito auditor es ese! ¿Cuál es el trabajo de hacer una auditoría? No, el proceso... Disculpa, disculpa. Tiene siete meses. Ajá. Le ganó a esta compañía que tiene... Ok, muy bien. No importa. No me importa. Ah, esta compañía pertenece a un ex empleado de esta institución. No importa. ¿Para qué tiene un auditor ahí? ¿Cuál es el trabajo del auditor? ¿Qué auditoría es esa? Que odie esos datos. Que no, que no esté él. Y no activa una alarma. Es que eso no es una presunción de nada. ¿Para qué tienen auditores entonces? Escúchame, para que tú entiendas. Es que el problema aquí, el problema aquí no es... No miren, señores. Disculpa. No es que la empresa era de un ex empleado. Eso no es ilegal. Mira, uno de los mejores trabajos que hay de funcionarios públicos es ser auditor en las instituciones públicas. ¿Tú sabes por qué? Porque esos auditores de todas esas licitaciones corruptas... Eso es muy ligero. Eso es muy ligero. Sí, llevan una comisión. Eso es muy ligero. No, no, eso es muy ligero. Es más, esos auditores, ¿sabes lo que hacen esos auditores? El verdadero trabajo de esos auditores. Ser asesores de los funcionarios públicos. Es que eso es. Ser asesores de los funcionarios públicos. Miren, no, ponga esto así y esto así. Es que eso es. Eso no es ilegal. Y así, para que pase. Eso no es legal, ni inmoral, ni antiético. Eso no es. Asesorando a los funcionarios para que hagan lo correcto. Para que hagan lo correcto, exacto. Para que pasen los papeles, Mario Herrera. No desinformes. Para que pasen los papeles. No desinformes. Míreme, míreme. El auditor no está ahí para que... No está bien, ese no está bien. Pero déjame hablar, coño, que te oplates. Ya tú dijiste que no. No, déjame decir por qué. Yo estoy equivocado. No, no, no. Ya tú dices que yo estoy equivocado. No, no, déjame hablar. Tú tienes media hora hablando. Yo no tengo media hora. Tú dijiste una cosa que no es. Y ya tú dijiste que yo estoy equivocado. Y en los tres minutos que tú tienes tapándome para que yo no hable, yo hubiese explicado ese dato que quiero dar. Que tú dices una mala información. 30 segundos. Ningún 30 segundos. Óyeme. El auditor, cuando identifica que una empresa que tiene siete meses, eso no es ilegal. Que usted tenga un mes con una empresa. Eso no es ilegal. Usted puede dar el servicio. Usted puede renunciar hoy del Estado. Armar una empresa y al mes ser suplido del Estado. Y no es ilegal. El gran problema aquí es que eso se presta, se presta a que haya una asociación de malhechores. Y eso es lo ilegal. Lo ilegal no es que la empresa tenga siete meses. No. Eso no es ilegal. Si cumple legalmente con los requisitos. Lo ilegal es, pero ¿quién te está diciendo que el auditor tiene que activar alarmas, amigo? Aunque no. Tiene siete meses. Un equivocado. Y el propietario es un empleado de esta institución. Eso no es problema. Hay alarmas que tienes que activar. Eso no es problema. No. Las alarmas deben de venir desde antes, desde el proceso que hace sobre contrataciones de obras públicas. Desde ahí tiene que venir la alarma. Es que tú estás equivocado, dime. ¿Qué hace el auditor? El auditor lo que hace es revisar que el proceso cumpla con el rigor de legalidad. Y si la empresa está legalmente constituida, aunque nada más tenga tres días antes, está legal. Él no puede vetarla por eso. Ok, muy bien, señores. Entonces, eso no es problema. Lo que aprendimos en este corte, señores, y eso llévenselo para casa, que los auditores de la Contraloría de la República es uno de los mejores empleos que hay actualmente porque se llevan comisión de toda la vagabundería que hacen ahí. Aprendimos eso en este corte. Y también aprendimos en este corte de que las autoridades no querían destapar este tema, aun cuando el denunciante, no solamente el de uno, había varios denunciantes haciendo media tour y las autoridades, nada, nada de hacerte eco con esto. ¿Por qué? Y ahí lo vimos. Cuando se destapa la caja de Pandora, ¿quién está ahí? Guillermo Gómez, otra vez. Joche, joche. Guillermo Gómez, hombre. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, Charro Bachatero, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.